La Agencia Mundial Antidopaje anunció que suspende el laboratorio brasileño que sería usado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por no ajustarse a los estándares internacionales. La suspensión, que tiene efecto desde el 22 de junio cuando el laboratorio de Río fue notificado, prohíbe llevar a cabo cualquier análisis de antidopaje en muestras de sangre y orina, indicó la AMA 40 días de que inicien las Olimpiadas. El centro afectado es el Laboratorio Brasileño de Control de Dopaje de Brasil, el único en el país sudamericano reconocido por la AMA y que fue reacreditado por la agencia en mayo de 2015, a casi dos años de haber sido suspendido por problemas antes de la Copa del Mundo de Brasil. La AMA, con sede en Montreal, dijo en un comunicado que el laboratorio tiene 21 días para recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La suspensión supone un duro revés para las autoridades brasileñas y para los organizadores de la Olimpiada, ya que el laboratorio y su reacreditación por la AMA, tras los problemas que enfrentó en 2013, fueron calificados como uno de los grandes legados de Río 2016. Por su parte, la autoridad brasileña de control al dopaje dijo que confía en el trabajo desempeñado por el laboratorio. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.